¡Mostro, vamos, vamos! Cosas que tú no valoras esta morida Mi madre no es una perra, es una gata Porque por su hijo se ha gastado sus siete vidas Y por eso es que siempre ha sido malparida Porque te dio a ti y por eso tuvo sida Tú no puedes con eso, mi hermano, soy un genocida La enfermedad a ti te mata y eso es lo que te intimida Mi madre es una malparida, es una bandida Y dice que tiene sida Puede ser, pero ella no se siente ofendida Ofendida se siente si me falta un lato de comida Y por qué eres tan desnutrida O sea que te dieron mala vida Dice, ay, no me falta un plato de comida Miren su cuerpo, ese es un soldado suicida Que soy escorpio, pero pienso como libras Cuelvo delgado, mente de fibra Pero tú no sabes nada, maldito novato Y es por eso que de este campeonato nunca te libras ¡Última! Soy un peligro con esa fluidez Tu populismo solo funciona una vez Tienes mucha fibra, pero igual te enferme Porque yo soy el cáncer y tu falta de omega 3 ¡Tienes! ¡Fuerte palmas!